ESÁN. ESTÁN QUEDANDO 30 SEGUNDOS POR JUGAR EN ESTE ENCUENTRO. SEREN SE EQUIVOCÓ EN ESTA EL CAPITÁN, EL REBOTE Y ESTABILITADO. AQUÍ ESTÁ MORILLA CON TODO, NELSON, 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 NELSON. LE TENÍA TODO. TENÍA UNA ÁREA GRANDE, SOLO, TODO QUE PUDÍA HACER. NELSON, 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 NELSON. LOS NERVIOS, EH. PUEDEN TENIR. NO, NO, NO. JURARÍMOS DE PORTERO, PADRE. SALE BIEN EL PORTERO A CHICA, PERO NO PIENSA LA JUGADA, NO SABE DEFINIRLA Y SE ESCAPÓ AL TERCERO. BUENO, AHÍ ESTÁ EL ÁRBITRO CENTRAL.